Enquanto en ti esta sensación No me imagino el estar sin ti Yo olvidar lo que yo soy Es mi placer el vivir en ti Y mi confianza el poder decir Que eres todo para mí Me quemas, me llenas Me inunda tu mirada Me amas, me abrazas Me dices que no hay nada Que nos puedas separar Junto a ti yo quiero estar Mi corazón late por tu voz Eres mi paz y mi inspiración Oh Jesús eres mi amor Me quemas, me llenas Me inunda tu mirada Me amas, me abrazas Me dices que no hay nada Que nos puedo separar Junto a ti yo quiero estar Huáh Huáh Hur Huáh 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 Me quemas, me llenas, me inunda tu mirada Me amas, me abrazas, me dices que no hay nada Que nos pueda separar, junto a ti yo quiero estar Na, 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 hainan Na, 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 hainan Junto a ti yo quiero estar Oh no